La Sevilla Abierta han acordado por unanimidad otorgar el premio a Proem A, Professional Emergency Aid, a una asociación creada por un grupo de bomberos de la provincia de Sevilla en el año 2015 que ha conferido sin duda una enorme proyección internacional de signo positivo a Sevilla. La iniciativa de José Antonio Reina, José Pastor y Manuel Blanco, secundada por otros muchos profesionales locales y de otras provincias, en total de 85 bomberos, ha tenido como único objetivo salvar vidas humanas en un momento en que Europa ha demostrado no ser capaz de atender la creciente huida de personas procedentes de pueblos masacrados por la guerra. La intercepción de inmigrantes en alta mar y su reenvío a los países de origen o de tránsito forman hoy parte de las políticas de los Estados en su lucha contra la inmigración irregular. Por el contrario, voluntarios como los integrantes de Proem A actúan para conservar un horizonte utópico, alimentar la esperanza y salvaguardar la dignidad de las personas. Iniciativa Sevilla Abierta se suma, pues, al apoyo y el reconocimiento público a la gran labor de estos bomberos sevillanos en la isla griega de Lesbos y otorga este premio a quienes con su acción humanitaria eficaz han ayudado desinteresadamente a seres humanos que huyen de la guerra, de la miseria y del terror. Mario Arcos, Julio, Quique, Manolo, José Antonio, que están presentes, me contaban minutos antes de empezar el acto que han trabajado a lo largo de nueve meses sin interrupción, todas las noches, jornadas, noches de 14 horas, salvando en alta mar, buceando en alta mar, en grupos de seis profesionales que se turnaban cada 15 días en periodos vacacionales y de permiso, como fue la Navidad, que fue cuando empezaron en Navidad en diciembre del año 15. Vamos a ver un pequeño vídeo de cinco minutos y cuando finalice el vídeo invitamos a Manuel Blanco a que recoja el premio. Gracias. 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 Muchas gracias a todos amigos y amigas que estén aquí. Don José María Casas, desde el Bomberos de Ayuntamiento de Sevilla. José María, amigo. Y, bueno, estas imágenes las he visto cientos de veces, las hemos vivido, he hecho un montaje y me sigo emocionando cada vez que las veo y sigo igual que mis compañeros. Esto surgió como surgieron muchas veces las pequeñas o las grandes cosas, que a alguien se le ocurre una locura y después hay locos que siguen esa locura. Esa locura nació al ver las imágenes que aparecían en nuestra televisión de los niños, que aparecían abogados en las costas turcas. O sea, el álbum público fue el primer niño con nombre y apellido y salió mucho en televisión y dijimos que, bueno, que no lo íbamos a ver más desde la comunidad de nuestras casas y decidimos, bueno, pues organizarnos con una embarcación que conseguimos prestada. Nos fuimos a la isla Arquera de Lesbos porque el invierno comenzaba, las aguas iban a estar muy frías y sabíamos que, además del riesgo de ahogamiento, estaba el riesgo de hipotermia. Pues con esos medios y gracias también a la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla que nos dio parte de los equipos que llevábamos, pues nos fuimos a lejos y empezamos a trabajar rescatando qué es lo que hacíamos. Nuestro color habitual, vosotros podéis vernos habitualmente con este color, con el color azul, con esta franja roja y estamos siempre, pues bueno, al servicio del ciudadano o de la ciudadana, protegiendo los bienes, protegiendo infraestructuras, protegiendo bienes comunes. Pero decidimos cambiar el azul por el naranja que es el color de salvamento internacional y no sé si recuerdan en las imágenes que han seguido al principio que hablaba de un artículo de, en concreto, el artículo 98 de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que dice que cualquier persona que reciba una decisión de socorro por parte de otra embarcación está obligada a rescatarlo desde ese auxilio. Y nosotros en base a ese derecho y en base a que estamos absolutamente convencidos que teníamos que hacerlo, nos fuimos a lejos. Pasaron nueve meses y han sido miles las personas que hemos ayudado. Lo digo no solo por decir lo que lo hemos hecho nosotros, nosotros con nuestros medios ejercicios, con más ganas que medio, con más fuerza de corazón que muchas veces que recursos, hemos sido capaces de hacer eso. Imagínense que no pueden hacer los estados que tienen los medios y los recursos. Nosotros lo que no queríamos es que el mar se convirtiera en una frontera infranqueable que es el primer elabón, digamos, de la cadena del viaje que tienen que atravesar y es una atravesía muy peligrosa. Familia y niños como los nuestros se hablaban en el mar y nosotros decidimos poner nuestros granadrenes que es lo que sabemos hacer, que es lo que hacemos día a día en las calles de Sevilla de nuestra ciudad y en la provincia de Sevilla donde también somos la mayoría. Muchísimas gracias a Iniciativa Sevilla por este premio que recojo encantadísimo en nombre mío, de todos mis compañeros, de los que no han podido venir, de los que están en otras provincias y la verdad es que sinceramente pusimos Sevilla en el mapa porque hablábamos y decían, oye, los bomberos de Sevilla, los bomberos españoles, nos caracterizamos porque hacíamos lo que no hacía nadie en esa parte de la isla, que era salir a navegar siempre. Cuando llegamos éramos el único grupo de rescate que sabíamos navegar siempre por las noches y desde que llegamos hasta el último día hemos estado siempre de noche en el campamento, en el campfire que se suele llamar. Y como les cuento una cosa es que una de las noches que estábamos allí, 15, 20 o 25 personas de todos los ámbitos, el día más común era el inglés, estamos hablando y se me acerca una chica y por el acento, recuerdo que le digo, digo, disculpa, tú del mismo Londres no eres, ¿no? Dices, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Sevilla, pues yo soy de Madra, pues ya empieza todo el mundo a saltar, pues yo soy de no sé qué, y al final la solidaridad hablaba español. La mayoría de las personas que estábamos esa noche en el campfire hablábamos español. Es decir, nos tenemos que sentir orgullosos de la solidaridad que hemos mostrado, de esa generosidad que es cegada el pueblo andaluz, ¿no? Que es cultura, que es sobrecultura, es decir, estamos muy acostumbrados a recibir gente. Y bueno, no me quiero extender más y muchísimas gracias en nombre de mis compañeros y sobre todo por aquellas personas a las cuales dedicamos nuestro trabajo, que son las personas que huyendo de la guerra intentan encontrar la seguridad en Europa. Es un premio alidulce porque nuestro trabajo lo hacemos porque hay personas que lo necesitan. Muchísimas gracias de nuevo, gracias en nombre mío, de mis compañeros y de las personas a las que va a dirigir esta ayuda. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.